El escándalo en relación con el expresidente Enrique Peña Nieto y su supuesta amante, la modelo Tania Ruiz Eichelman, da mucho de qué hablar en Internet y esta vez es momento de girar a la declaración que brindó el ex de la estrella. Bobby Domínguez, expareja y padre de la hija de Tania Ruiz Eichelman, comentó que está muy feliz tras la revelación de las fotografías en las que apareció la modelo en compañía del expresidente Enrique Peña Nieto. El exnovio de la modelo afirmó que se enteró de lo ocurrido este jueves y Tania Ruiz Eichelman se encontraba con él en ese momento, por lo que la famosa le contó todo lo que pasó con el exmandatario de México. Bobby Domínguez tuvo una relación de cinco años con Tania Ruiz Eichelman, sin embargo, nunca contrajeron nupcias y, tras la ruptura, ella se fue a vivir a un departamento en Polanco con su hermano. El exnovio declaró que la relación con Tania Ruiz Eichelman concluyó hace aproximadamente un mes, pero hasta el momento conservan cierta amistad con el fin de darle un buen ejemplo a su hija. Bobby Domínguez refirió que tras el escándalo él recibió cientos de mensajes y llamadas de apoyo de los fans por lo que decidió aclarar que ya no tenía una relación con Tania Ruiz Eichelman, señalando que no le corresponde hablar sobre lo que ocurra con la modelo. La expareja no dudó en desearle lo mejor a Tania Ruiz Eichelman, ya sea que formalizó una relación con el expresidente de México Enrique Peña Nieto o sea con otra personalidad. Los portales de noticias aún esperan conocer la versión completa de los hechos contada por las estrellas implicadas en la noticia. Fotografía, quien e Instagram, arroba Tania Ruiz, el debate y cultura colectiva con información de reforma, quien y CC News anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.